Bueno, tenemos aquí a Camilo, que lo conoceréis de mochileros, pero aparte, siendo de arriondas, bajaste alguna vez el sella, ¿no? Bueno, bueno, a ver, la primera competición que hice yo del sella en mi vida fue el año pasado, con 55 años, ¿eh? Y fui con Nobel, con Nobel Yera, que tuvo que irle aguantando por mí todo el camino porque yo, muchísimos años que lo subo en un K1, en un K1 de competición, fueron los mejores tiragos de mi vida. ¿Desde serio? Los mejores fiestas de mi vida. El sentirme de un club, como Los Rápidos, y tal. Estar en el Yerao con la gente, la salida, bajar, llegar a Campo Ordova, allí, estaba esperándote ahí con una cervezúcar a la mano y tal, y comentar la jugada con el resto de la gente, y volví para acá con una sonrisa que me daba la vuelta por tirar la cabeza. Así, así fue. Y después cogí los guajes y dije, y ahora nos vamos de fiesta, a celebrar la bajada. Y es que año, mejor todavía.